Yo soy... hasta el viernes voy a poder hablar... Al igual que... Sí, hasta el viernes. ¿Qué, Alejandra? Somos respetuosos de la ley. Y si estamos en un congreso, lo mínimo que tengo que hacer es respetar la ley. Oye, ¿y cómo ves el panorama ahora que estás respetando la ley y observando antes de que seas nombrado, en este caso, de hacer las condiciones como candidato? ¿Cómo ves la contienda hacia Distrito 1? Llegado su momento, cuando es todo mi empeño, toda mi dedicación en Distrito 1. Llegado su momento, cuando la propia ley me lo permite. ¿Como Presidenta Municipal, como Diputado, como Coordinador, te salió más grande el colmillo? Creo que tenemos que trabajar de la mano de la gente y, por supuesto, con resultados tangibles directamente a los ciudadanos de Distrito 1. Te veo motivado, te veo con entusiasmo. Bastante. Y mucha para hacer una campaña muy alegre a partir del próximo viernes. Sobre todo, de ofertas importantes a la gente que está muy lastimada, a veces que la expectativa no se cumple, ¿no, Enrique? Así es, exactamente. La expectativa, si se crea, debes de atenderla, de saber perfectamente con qué cosas te comprometes, para que esas cosas que te comprometas, después del ejercicio, puedan ser, revisarlas y que se cumplieran. Es lamentable, a veces, presentar cosas que no se pueden cumplir y, de ejemplo, pues tenemos mucho. En su momento, haremos de hacer la tarea de pre-campaña. ¿Cuántos ayuntamientos comprende el Distrito 1? Trece. Este es un distrito grande, ¿no? Son trece municipios, de los cuales, por lo menos, hay 500 kilómetros de distancia entre el primero y el último, o entre uno y otro, en las puntas. Pues, seguramente va a ser importante verte, trabajar, tirar la pelota, una vez que se den las condiciones, para saber qué es la aceptación de la gente y tus propuestas, ¿no? Acordialmente invitado, ya está. Muchas gracias, Enrique. Gracias.